El equipo de Juvencio Betancourt logró rescatar un punto en el último minuto en la primera fecha acá en el Estadio La Carolina frente al Club Deportivo Lara. Ahora tendrá que visitar la ciudad de Mérida para enfrentarse a un combinado académico que logró una victoria 1 por 0 en la primera fecha en el Olímpico de la UCB frente al Caracas Fútbol Club. Un equipo que maneja muy bien la pelota, que tiene jugadores importantes en la mitad de la cancha, que desde su zona de volante 5 intentan salir jugando con buenos pases cortos, unos delanteros con muy buena media distancia. Nosotros vamos a intentar ser intensos en esa parte de la cancha para quitarles la pelota y que por supuesto no desplieguen su mejor fútbol. Mucho, mucho que mejorar en zona defensiva, ser un poco más agresivo para salir a marcar y obviamente que nuestros volantes creen un poco más fútbol para tener opciones para marcar los goles. Compromiso es lo que tenemos, la presión no la manejamos, tenemos el compromiso de mantener a este equipo siempre luchando los torneos, de manera inteligentemente vamos a ir a Mérida para hacer un buen partido. Y es que fue la línea ofensiva la que más trabajó Juvencio Betancourt durante la semana para corregir detalles del partido anterior. No, yo creo que como lo dije anteriormente, no estuvimos muy bien en la parte ofensiva y yo creo que el grupo está bien, bueno, sabemos las características de cada jugador que tenemos y bueno, yo creo que allá en el estudiante nos va a salir muy bien las cosas. Sí, yo creo que, bueno, el equipo no andúe en la parte ofensiva y bueno, que estén tranquilos, que estamos trabajando de la mejor manera para que ellos vengan a apoyar aquí a la Carolina y traemos tres puntos de allá en Mérida. El equipo el domingo no actuó de la mejor manera, pero ya hemos hecho los trabajos esta semana con intensidad para así llegar de la mejor manera del domingo. Sí, esa es la mentalidad, sumar nuestros primeros tres puntos, ya que el domingo sumamos de a uno, que en casa no se pueden regalar los puntos, pero bueno, tenemos la necesidad de sumar afuera y lo conseguiremos. Sí, pues la mentalidad ganadora no se ha perdido, todavía seguimos intactos, eso cualquier jugador siempre piensa en ganar, nosotros no hemos perdido eso y todavía estamos, esto hasta apenas empieza y necesitamos sumar de a tres para así conseguir un buen torneo. Dos factores en contra con los que tendrá que lidiar Zamora, la localidad de estudiantes y el estado anímico con el que llegan los académicos luego de haber ganado en Caracas. Seguramente ellos llegaron motivados después de mucho tiempo, porque han arrancado ganando, sobre todo de visitantes y más con Caracas, pero más allá de eso, nosotros también tenemos nuestra motivación, sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos una gran oportunidad, como dije recién, de ganar el primer partido de visitantes y bueno, estamos trabajando para eso, para llegar bien el día domingo y para ganarnos. Sí, hoy en día ya no se gana más con nombres, no se gana más con camisetas, no se gana más con nada, siempre es lo mismo. Acá no hay que subestimar a nadie, cada equipo tiene lo suyo, trata de aprovechar sus armas para poder ganar los partidos y bueno, sabemos que va a ser difícil, es una plaza complicada, Mérida, y bueno, esperemos estar a la altura, poder hacer un gran partido, pero como dije recién, lo más importante para nosotros es poder ganar, sobre todo que no lo pudimos hacer en casa. Una de las bajas que tendrá el Zamora para esta fecha es la de Zafra, luego de haber visto tarjeta roja en el partido anterior. Además, es duda Luis Ovalle. La buena noticia es que el panameño Boris Alfaro puede estar en disposición para el choque contra estudiantes de Mérida. Desde Barinas, reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.